muy buenas chicos como están volvemos el día de hoy con este capítulo después de haber dejado nuestra amiga después enfrentado el lich una nueva bestia por cierto me sé que será uno nuevo porque he notado como tres no grifos traco en el hecho de todo por la sangre pero fueron tres oh tres ya No, 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 no. ¿Qué es esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Se cayó la hernia! Un saludo ¡Suscríbete! Cuidado, no sabemos cuáles perros este lugar tiene. Probablemente nada es más allá de nuestra experiencia combinada. ¡Suscríbete! 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 ¡Es muy valioso! ¡Suscríbete! 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 para el cabrón, es una madriza para que te cuento empezando ¡Oh! ¡No! 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 Let me be the one to collect it Freshly rested as we are This battle is going to be in our favor ¡Venga! Venga, rango. Un poco de clase máximo. Un poco de clase máximo. Aparte el de aquí. ¡Ay, Dios! ¡Suéltame! ¡En tu charge! No seas pendejo. ¿Hasta dónde me tiró? ¡No! ¡Vuelve la verga! ¡Toma! ¡Papá! ¡No fue asqueroso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Ya te oí, ahorita te voy a liberar muchachos. Gracias. 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 Vamos a partir. Gracias. 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 What shall yield to a careful search? Gracias. Desde aquí el camino a casas a largo y poco. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? The sun's light has grown- Oh-ho! I'd not have thought we'd find one here. We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. Whatever it is you need I shall gladly oblige. You are in need of healing. Allow me. Wait right there. Where's the cyclops faster? No. No problem. I'm just running. I'm just running. The from the back of the tropical- No problem. No problem. I'm just running. No problem. There's no problem. I'm just running. Okay. I'm just running. ¡Ah! ¡Me alcanso la mano! ¡Ave! ¡Bienvenido al Árbol de Dios! ¡Ave! ¡Bienvenido al Árbol de Dios! ¡Ave! ¡Bienvenido al Árbol de Dios! 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 Let me be the one to collect it Oh, what luck! To the chest! Not all chests contain treasure, you know Freshly rested as we are, there's better all to be in our face Try not to get hit, lest all that bimbo to waste Avoid flame with any hostile rhythm, you don't doubt them all Here, an enchantment of cold to freeze our clothes A battle of origins is a battle won, I suppose Arisen! Are you alright? To think I'd be caught unawares I am shamed Let us pick ourselves up, dust ourselves off and try not to slip up again There's no thrill quite like finding a hidden chamber Let's keep a lookout for suspicious walls and the like Pray, speak up should you notice or to miss Let's keep going Come on Come on Turn Turn ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No me jodas! ¡No me jodas que bajamos por ahí! ¡Mira qué hacía el hueco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira qué hacía el hueco! ¡Suscríbete! ¡Mira qué hacía el hueco! ¡No me jodas! ¡Yo no me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No, no me jodas! ¡No me jodas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los ha llegado a nosotros! ¡Ah! ¡No se pierda esta oportunidad! ¡Nos debemos presionar nuestras avanciones! ¡Suscríbete al encargado! ¡No se pierda! ¡No se pierda esta oportunidad! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Puede que no nos llevará a donde quiera ir? ¡Esto es un obstáculo que más que se descanse. Ranged attacks are my speciality, Master. ¿Puedo asistir? Dejad mi magia combina tu arma con la furia de los elementos. No hay forma de empujar las cosas, ¿no? No hay forma de empujar las cosas, no hay forma de empujar las cosas, no hay forma de empujar, no hay forma, no hay forma. No, no le hacemos la miedo a losritos, no seguimos. Andrés, no hay forma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ingrádios está homogérico por aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ah no hay un grifo en el rato la noche es una hora que estés preguntando ¿podríamos restar aquí hasta el día de hoy? ¿No? Hey, chamelemen No sabía que iba a estar aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy jodido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡F degrees! ¡Suscríbete! 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 Un parco salió corriendo ¡Bienvenido al árbol de mago! ¡No corra, arqueroso! Marita Hola Robich MR Panda U Dice Yo pensaba que los grifos podías poner gasolina al carro Un gasolina al carro No entendí No, ese grifo estaba ahí Bueno, estaba Si lo había habido, pero No lo revisé porque No sabes por qué Voy a subir y luego termino de explorar esta planta Porque la planta baja a 2 Tanto me hará falta Trabajar Voy a bajar, yo creo que voy a bajar una planta más CP o algo Debería tener, esto es un dominio De esos de tipo infinito Debería tener una planta Donde puedo alcanzar y cambiar En el 1 La expansión aquí era Debe ser como una planta Tengo que aguantar Estos dominios es que Están hechos de una forma En la cual No hay manera de saber ¿No hay nada que podemos hacer sobre este obstáculo? Los atajos de rango son mi especialidad, maestro Espero que quieras tener mi asistente Este lugar es como un mazo Cómo se vuelve a volver a su propio Uno puede fácilmente perder sus secretos No tenemos que ir a la carretera No hay nada 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 que ir a la carretera O sea, se vuelven a repetir todo el juego Pero ahora te salen en manada En manada es otra cosa Cuando te los mezclan con jefe O se me está mal Si llegan a agarrar una seguidilla Te matan Ay, no me chingues que todo esto es el mapa del otro A la mierda Ah, no, este es otro Para este de acá Vale Ah, vale, es otra ruta para llegar a Para llegar a esa otra tierra Permítanme de agarrar estas Porque siempre encuentro esta ruta No sé 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 ¿Puede haber algo ahí? Deberíamos tomar una mirada más cerca. Estás muy contentos de coger cosas, ¿no? No puedo esperar para encontrar lo que está dentro. Ya no puedo. ¿Qué quieres? No estoy en el momento de tener mi ojo. Mi espalda es de fuego. Puedo mirar mi mente. No diría nada a algunas flores. Si tienes que tener alguna con ti. ¿Qué era este? Ah, no. Ah, mira. ¿Qué es ahora? ¿Ahora me trae unos flores? ¿Puedo ser dejado solo? Bueno, eso fue la más cu... Aquí está el río. Al final. Estoy beginning a... No me lo agradezco, señor. Yo vivo cerca. No hay demasiadas casas aquí, así que... ¿Qué quieres de nos dejar aquí? Yo he muerto antes. Y no hay muchos. Ya está. Pues nada, chicos. Lo vamos a dejar, ¿vale? Ya me quiero ir. Ya me quiero ir, dale. Me acabo de animar más. Vale. No tengo... Pues nada. Por aquí lo dejamos igual. Grabamos y continuamos. Vamos adelante. Nos hemos venido por una ruta bastante interesante. La ruta de... Bracknid. Me imagino que esto es el mapa. Es la volcánica. Debe ser... Otra cosita. Entonces... Aquí todavía me falta explorar esta zona. Toda esta zona de acá me falta explorar. Me falta bastante el mapa. Así que nada. Vamos a continuar con la Dragon Bomb. Aquí debe estar la isla de Semira. Aquí lo vamos a dejar. Nada, aquí. Nada. Nos vemos, pandita. Te cuida y a todos los que están ahí en el chat. Te cuidan, chicos. Me cortan bien. Chao, chao. Bye, bye.